¡Suena! ¡Nueva guerra! ¡Fuerza Azul! ¡Fuerza Azul! ¡Felicite! ¡Oigo a los amigos de Chorrillos! ¡Felicula de Nelly! ¡Milar! ¡Díselo, díselo! ¡Pito Rey! ¡Madre! ¡Ah, Chorrino! ¡La Chorrita May! Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora ¿Por qué? Por ese que mi alma llora Siempre tengo que ilusionarme Se ve que a mí ya no me quiere Por ese que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más 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 Siempre se repite la misma historia Y otro esquito ¡Piezo en ti! ¡Quin! ¡La! ¡Viva Nueva! ¡Fuerza Azul! ¡Fuerza Azul! ¡Feriquipe! ¡Imitados pero nunca! ¡Igualados! ¡Fuerza Azul! Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy solo agonizando Pienso en ti Salud Nelly, feliz cumpleaños Para Calvi, Pedro, Bolsi, Nacereno San Genaro, Charríos ¡Ay! ¡Señor Canto Grande! ¡Buena Pono! ¡Marisol! ¡San Genaro, Charríos! Hola ¿Qué hace empezar ya? ¡Feliz Jureño Nelly! ¿Ya comenzamos? ¡Feliz Jureño Pilar! ¡Churrito! ¡Feliz Jureño Nelly! Audio 15 Producciones Luchino García ¡Chin! ¡Y otro éxito! ¡Ya! ¡Me va, me va! ¡Fuerza Azul! ¡Fuerza Azul! ¡El Iquilé! ¡Los herrerías Rigo! ¡San Javier! ¡Hoy con los amigos de... ¡Chorríos! ¡Karín! ¡Mucha malita! ¡Mapo y no mochi! ¡Mucha castelo! ¡Mucha castelo! Quiere verme llorar, sufrir llorar Eso quieres tú Pero no podrás ¡Todo cantamos! ¿Cómo te dice? Quiere verme llorar, sufrir por ti Eso quieres tú Pero no podrás No podrás, no podrás mi amor, porque ya me voy muy lejos de ti, para no llorar, no podrás mi amor, porque ya me voy muy lejos de ti, para no subir. Mano mía, Julia. No podrás, no podrás mi amor, porque ya me voy muy lejos de ti, para no subir, no podrás mi amor, porque ya me voy muy lejos de ti, para no llorar, no podrás mi amor. Mano mía, la linda gente del primero, diez, por favor, su seguridad mono, ahí, buena luz de la cruz, buena carota, la gente de Pamplona, la gente de Buenos Aires, sí, ahí. Peinos mochi, la serena Pamplona, lo digo bien a Nelly, mochi al español. Peinos mochi, la serena Pamplona, lo digo bien a Nelly, mochi al español.